hola bienvenidos buenas tardes este programa es temas tecnológicos en este programa cada semana tenemos un tema corto sobre un tópico de la tecnología entonces este semana esta semana el tema es impresión en la inalámbrica en la biblioteca me llamo amanda estoy aquí con hola yo soy claudia para compartirles el tema de la semana muy bien entonces claudia tu vas a enseñar este tema y voy a apagar mi cámara pero voy a regresar por preguntas al fin del programa hasta pronto muy bien gracias yo también voy a apagar mi cámara para tener una mejor visión de la presentación entonces como les dijo amanda la el tema de la semana es impresión inalámbrica en la biblioteca pero antes vamos a hacer la mención del recurso de la semana que es básicamente lo vamos a encontrar en el mismo sitio donde vamos a hablar del tema de la semana entonces el recurso de la semana se encuentra en la página de la biblioteca recuerden que siempre pueden cambiar el idioma en la parte inferior izquierda a español si así lo desean en la pestaña que dice servicios se encuentra en los servicios de tecnología disponibles en la biblioteca todas las bibliotecas públicas del condado de gilbert ofrecen computadoras con acceso a internet impresión fotocopiadoras y wifi gratis otras tecnologías y servicios también están disponibles como escaneo de documentos servicio de envío por fax siempre y cuando sea un número local o un número gratis de fax y tecnología de asistencia que pueden encontrar una lista completa de esta tecnología en en la biblioteca que se encuentre más cercana para ustedes entonces ahorita sí vamos al tema de la semana la impresión inalámbrica se puede imprimir prácticamente cualquier documento o página web desde su dispositivo como un computador tableta o teléfono inteligente los artículos enviados se almacenarán durante 24 horas y se puede imprimir desde cualquier ubicación de la biblioteca vamos a ver cómo se hace esto entonces como les dije al comienzo para encontrar cómo se hace la impresión inalámbrica en la biblioteca vamos a la página de la biblioteca y en la pestaña servicios vamos a encontrar la opción impresión tecnología disponible en la biblioteca y luego impresión y fotocopias en la sección impresión y fotocopias vamos a encontrar un enlace que se llama la impresión inalámbrica cuando ustedes hacen clic allí van a encontrar todo el procedimiento de cómo cómo se va a hacer cómo puede hacer la impresión inalámbrica que es lo que vamos a detallar hoy para imprimir inalámbricamente hay tres opciones entonces puede hacer la impresión inalámbricamente a través de una página de la biblioteca o a través de su correo electrónico o a través de una aplicación entonces la primera opción a través de la página web ustedes van a la página web que se que se muestra allí cuando accesan a esta página web que van a encontrar este esta especie de formulario donde le van a decidir qué tipo de archivos son admitidos y debe recordar que no se pueden imprimir documentos que son protegidos con una contraseña entonces allí puede arrastrar su documento o seleccionar el archivo que necesita imprimir y luego ingresa la información en la siguiente casilla puede colocar su nombre o el número de la tarjeta de la biblioteca las otras dos opciones son las otras dos las otras dos preguntas son opcionales así que solamente necesita colocar el nombre o el número de la tarjeta y luego le da clic en enviar vamos a verlo al detalle vamos a verlo en acción entonces primero debe arrastrar seleccionar el documento que debe tener guardado en su dispositivo entonces lo selecciona selecciona un documento de su dispositivo bien sea de un computador o una tableta o de su celular y le dice abrir y luego allí coloca el número de copias que necesita básicamente eso es todo lo que puede cambiar el número de copias que necesita y luego le dice le da el nombre de usuario o el número de la tarjeta de la biblioteca y luego le da someter luego el computador le va a decir que fue un éxito el envío entonces puede ir a reclamarlo a la biblioteca y al final vamos a ver cómo se reclama en la biblioteca la segunda opción es por correo electrónico entonces necesita primero que todo accesar a su correo electrónico en su dispositivo y abrir un nuevo mensaje recuerde que el documento que debe que quiere imprimir debe estar almacenado en su dispositivo entonces debe en la sección donde dice para tiene que colocar esta este correo electrónico que es el correo electrónico de las impresoras de la biblioteca es un poquito largo pero y por eso debe tener cuidado de colocar todas las letras porque si no no va a tener éxito enviando el documento imprimido entonces debe enviarlo a tvs raya hc plc raya vw arroba y print it service punto com y debe anexar adjuntar el documento que desea imprimir debe estar seguro que él va a anexar porque si no se va a imprimir una página en blanco una vez usted envía el documento a esta dirección de correo electrónico entonces le va se le va a regresar le van a enviar de vuelta a un correo electrónico diciendo que su correo fue recibido y que puede ir a recogerlo a la biblioteca la tercera opción es a través de la aplicación entonces necesita descargar la aplicación bien sea en su tienda de apple o de google play busca la aplicación en la tienda de aplicaciones se llama y print it y una vez usted la descarga debe crear una cuenta ingresando su correo electrónico algunas veces le puede pedir un código de acceso una vez usted cree esa cuenta y ya pueda ingresar a la aplicación entonces tiene varias opciones para mandar su documento que puede ser a través de la galería de su teléfono o de su dispositivo o su correo electrónico o si el documento está en la nube pues entonces debe seleccionar esa opción y por último debe seleccionar la la biblioteca del condado de hillsbron una vez usted haya enviado el documento a imprimir a usted necesita ir a la biblioteca con la información bien sea de que usó un usuario o su tarjeta de la biblioteca va a ir a la impresora y va a ingresar esa información y entonces se va a imprimir el documento o le puede preguntar a cualquier empleado de la biblioteca que le que le accese a la impresora para usted a obtener su documento bueno yo creo que esto es a grosso modo la forma en la que usted puede imprimir recuerde que usted puede imprimir desde cualquier sitio a puede mandar el documento que desea imprimir desde cualquier sitio usando su computador su dispositivo su celular o el dispositivo que tenga y luego lo reclama en cualquier biblioteca en las horas que estén las bibliotecas abiertas entonces amanda no sé si tenemos alguna pregunta y si muchas gracias también yo puedo decir de experiencia es un sistema es un servicio muy conveniente puedes imprimir muy rápidamente especialmente si no tengas mucho tiempo para ir a la biblioteca y hacer sus cosas y entonces si tenemos una pregunta y eso pregunta sobre el servicio de enviar un trabajo de imprimir desde tu correo puedes enviar un correo para imprimir o puedes acceder este sistema cuando la biblioteca está cerrada o no si se puede imprimir a cualquier hora en el momento en que usted envía el correo o la impresión es en cualquier momento pero para reclamarlo recuerde que el documento va a estar 24 horas en las impresoras de cualquier biblioteca del contado y es bueno para reclamarlas debe estar seguro de que va en un horario que la biblioteca más cercana esté abierto y es importante porque has dicho también puedes reclamar el documento en cualquier biblioteca entonces no importa si si vayas al west tampa o no tiempo o no tiempo o cualquier biblioteca entonces estará disponible en todas las bibliotecas y está disponible en cualquier biblioteca muy bien muy conveniente ok parece que no tenemos más preguntas para hoy pero por favor dinos que es el tópico o tema de la semana que viene bueno el tema de la próxima semana es auto autenticación de dos factores es un tema de básicamente de seguridad y si tiene preguntas o quiere contactarnos puede hacerlo en hcplc.org barra inclinada contact y si quiere ver no solamente este pero todos los programas que hay en la biblioteca puede ir a hcplc.org barra inclinada events y también puedes si quiere más específicamente ver solamente los temas tecnológicos puede ir a hcplc.org barra inclinada tecnología muy bien tenemos ahora un buen biblioteca de vídeos en otros temas que hemos hemos enseñado en el pasado entonces en hcplc.org barra invertida tecnología puedes encontrar estos vídeos entonces muchas gracias a clave para este tema y espero que nos vemos la semana que viene adiós 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 adiós